En memoria de Ishiro Mizuki Hola Nakamas, hoy vengo a contarles quién fue Mizuki Ishiro Me trae mucha nostalgia porque gracias a sus canciones En algún momento pues tomé valentía un par de veces a subirme a un escenario Y cantar en karaoke sus canciones Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el siguiente opening Para que conozcan un poco más de él Su verdadero nombre era Toshio Hayakawa Fue un conocido y respetado sello, cantautor y compositor japonés Este 6 de diciembre de 2022 falleció a causa de cáncer de pulmón Grabó Nakamas más de 1200 canciones para películas, series de animación y videojuegos De verdad creo que es uno de los cantautores más importantes de la era en Japón Gracias a él hemos disfrutado muchas canciones En este momento Nakamas voy a darles una lista Quizás no de mis preferidas porque sinceramente casi todas sus canciones me encantan Las he escuchado en algunos animes que he logrado ver Quizás otras no Pero quiero que al menos conozcan en cuáles tuvimos la oportunidad de escuchar Y sé que hay unas muy emblemáticas que algunos de ustedes van a recordar ¡Suscríbete al canal! Lo último que puedo decir es que Ishiro nos trajo alegría, talento, nostalgia Y hasta grandes momentos con los amigos Descansa en paz y que tus canciones se sigan escuchando En las mentes y corazones de todos tus seguidores